La Liga de Acevedo Buenos días a todos, espero de felices fiestas, espero que hayáis disfrutado mucho con la familia. Para nosotros ha sido una semana un tanto atípica, hay que decir que los jugadores han llegado cada uno en su momento. Al King, por cuestiones obvias de viajar a Estados Unidos, lo permitió venir ayer por la mañana, llegó perfectamente. Silvestre Bell llegó anoche, ya sabéis que jugó el domingo pasado contra el EBA y entendíamos que se merecía también poder estar en Navidades con su familia. La semana empieza el día 25, el día de Navidad por la tarde. El equipo empieza a entrenar en circunstancias normales, bien, con ánimo, con ganas de volver a la pista. Esa nostalgia que da es el haber estado en casa y haber visto a los tuyos, que siempre genera ahí emociones para todos. Por lo demás, en líneas generales, bueno, preparando ya el partido desde el primer día contra Coruña, un rival difícil, un rival de los que cuesta mucho detectar claramente sus juegos. Es un juego muy físico, jugadores con mucho potencial físico, con mucha versatilidad a la hora de poder jugar. Como Smith juega al 4 al 3, BlackBot en algún momento se ha podido abrir, Green. Y luego especialmente el fichaje que yo creo que les ha dado, que les va a dar un salto de calidad muy importante es Hamilton, ¿no? Hamilton es un jugador que nosotros mismos el año pasado tuvimos contactos con él por la posibilidad de poder venir. Y creo que es un jugador que le da un nivel altísimo al equipo, porque ya no es únicamente físico, sino que tiene muchísimo talento ofensivo y un muy buen conocedor del juego y de la liga. Ascendió con Manresa, lo cual quiere decir que es un gran fichaje para Coruña. Pero bueno, Coruña creo que realiza un juego muy dinámico, muy de romper sistemas, muy de contraataques, muy de querer jugar a muchas posiciones. Y una vez más, pues nosotros tendremos que intentar contener ese espíritu ofensivo que tienen, contener esa capacidad atlética para rebotear, para poder correr y tratar de llegar al final del partido con posibilidades claras de poder ganar. Sí, sí, sí. No, no, si lo es, Norma, no te puedo mentir, porque primero necesitas ese descanso, porque los jugadores necesitan ese descanso. Son muchos entrenamientos, muchos minutos, mucho trabajo y los jugadores necesitan desconectar, necesitan descansar porque se lo han ganado, ¿no? Y estar en su casa y relajarse y disfrutar de las familias. Y sí que es verdad que la vuelta, pues, te genera algo de morriña, ¿no? Que es mejor en una semana como esta que vamos a Coruña, ¿no? Te genera algo de esa emotividad que te has encontrado en tu familia y te vuelves a marchar, porque nuestro trabajo es así. Y sí que es verdad que en el estado anímico es algo distinto. Pero yo sinceramente he visto a la gente con disposición de trabajo. Hoy hemos tenido la mañana libre, Jorge, Elbao y Zubi van a tirar, creo que Luis también. O sea, son chicos muy trabajadores que rápidamente se adaptan. Es verdad que sí, en el aspecto anímico, pues bueno, vuelves a estar, ves a tus compañeros, has dejado a la familia otra vez. Y nada, es cierto que es una semana atípica, pero sobre todo en lo mental, en lo psicológico, porque físicamente hoy en día los jugadores se midan mucho. Bueno, nuestro trabajo es eso, ¿no? Gestionar el grupo para que eso no pase. Yo, para esta semana, nosotros el scouting postpartido siempre lo vemos el primer día de entrenamiento. El primer día de entrenamiento es cuatro días después del partido. Y en un ejercicio de trabajo psicológico propio, yo el scouting postpartido le hice el día después del partido. Porque esas son las sensaciones que quería tener. Eso es lo que hicimos en el primer entrenamiento. Enseñar el porqué perdemos. Y el porqué perdemos no en ataques. Que siempre estamos un poquito con la psicosis de los segundos finales, del minuto final, de si tiramos, de si no tiramos. Hay detalles durante el partido, detalles que tienen una consecuencia directa en los juegos. Que es una acción concreta a vista del scouting que no la hemos hecho bien. Una acción concreta que tenemos controlada que no la hemos hecho bien. Un concepto de juego defensivo que tenemos muy trabajado desde el principio de temporada que no la hemos hecho bien. Y ese pequeño detalle es el que nos ha llevado a perder un partido. Ahí es donde hemos andado. Más que en el final, en los últimos 30 segundos, en los últimos 10, en los últimos 5. No, no, no. En el proceso es donde hemos tratado de decidir. En qué detalles claros en los que nosotros somos buenos y hemos fallado. Para que todo el mundo entienda que el transcurso de partidos, si hay una acción de juego que tenemos muy trabajada y la hacemos mal, tiene una repercusión al final. Yo creo que no hay que focalizar en estos últimos minutos, porque entonces estaremos metiendo mucha más presión a los jugadores. Hay que focalizar en el trayecto. En esos 39 minutos, 39-30, cuáles son los que hemos hecho bien. Si el equipo te mete tiros como, por ejemplo, uno que nos mete Bartley con Jordi Kuyper delante, que es una cadastra de mucho mérito. Bueno, eso no es un detalle que te hace perder un partido al final. Pero si nos confundimos en una acción defensiva que tenemos muy remarcada, ese detalle sí que nos hace perder al final. No el último minuto. Que no tengamos esa psicosis con el final. Sí, puedes enfocarlo así, nunca mejor dicho, al respecto de la pregunta, ¿no, Javi? Yo lo que quiero es reforzar lo que tenemos muy bueno. Si nosotros conseguimos llegar al final del partido con opciones para ganar, seguimos cumpliendo uno de nuestros objetivos, que es competir para ganar. Es verdad, aquí atrás me preguntaban, pues eso, ¿no? ¿Estás contento por competir ya para ganar o hubieses preferido ganar? Hombre, yo ya estoy contento por competir para ganar, pero ahora ya lo que quiero es ganar. Lo tengo clarísimo. Pero no podemos centrar toda la atención en una acción, en dos acciones. Sí, claro, esas son las determinantes. Pero las buenas y las malas hasta ese momento, esas son las que nos van. Te puedo ser sincero, como siempre lo soy, esta semana en el postpartido no hemos visto ni una sola acción, ni una sola de ataque. Ni una. Todo ha sido de defensa. Positivo y negativo. Como conseguimos tener opciones de ganar un partido que en muchos momentos parecía perdido. Y como esos pequeños detalles nos han obligado otra vez a tener que llegar a un último minuto. Sí, no quiero focalizar en ese final y que psicológicamente los jugadores estén tranquilos para ese final porque son jugadores que muchos de ellos tienen mucha experiencia para poder afrontarlo. La verdad es que todos lo sabemos, no es algo que lo comentamos, pero lo comentamos, pues eso es lo que tú dices, en kilómetros de viaje, en momentos sueltos. Pero la ilusión que tiene Ricardo por jugar hace que eso sea una mera hernés dota para nosotros. Él está muy bien, a él le ha venido muy bien este descanso. Ayer hizo un entrenamiento excepcional en cuanto al plano físico. Está muy metido. Es un grandísimo jugador que tiene un entrenador en la cabeza y dentro. Y eso también nos ayuda. No me ha sorprendido, no me ha sorprendido. Pero ya te digo, porque diariamente alguna vez lo hemos comentado y se comenta como algo cotidiano. No ha sido una sorpresa para nosotros, ¿no? A día de hoy estamos en la misma situación que en la última rueda de prensa. Yo sé porque me consta que el club está haciendo esfuerzos grandes por traer a un jugador que sea importante en el equipo, a un jugador que nos cubra esa pieza. Porque hay que entender, tiene que entender todo el mundo que nosotros estamos muy contentos con Silvestre. Muy contentos. Está teniendo una progresión enorme. Pero la pieza que queremos sigue manteniendo esa progresión. Y tampoco tenemos que presionar tanto a un jugador de 22 años que tiene que seguir su proceso objetivo. Entonces nuestro cuatro, digamos, entre comillas, de rotación o con opciones de ser importante en la costa. Entonces lo que queremos es traer exactamente ese puesto. Ese jugador que opte a ser el cuatro titular u opte a estar peleándose cada día con el cuatro titular. Y eso es lo que estamos trabajando. Y entenderéis que no podemos confundirnos. Que es algo muy importante para poder cumplir los objetivos esta temporada. No, no. O sea, el que venga va a ser un jugador del devoro. Eso es lo que sí que te puedo decir abiertamente. Vuelvo a Silvestre. Es que Silvestre juega 20 minutos con el Oro y 35 minutos con el EVA. Cuando juega afuera, evidentemente, claro, tratamos de conversarlo un poco. Pero porque es lo que necesita. Es lo que necesita. Él va a ser un grandísimo jugador y ya nos está ayudando una barbaridad. Pero tampoco queremos explotarle tanto que podamos cometer algún error y se nos lesione. En un principio, no. O sea, esto, según cuando Silvestre empieza a entrar, porque se lo gana, porque adelanta, acosta por la derecha y se lo gana, nosotros tenemos también que tener los pies en el suelo en el sentido Bueno, va muy bien, va muy bien, va muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Si realmente creemos que la explosión ha sido tan grande como para dejarlo, pues igual no lo tenemos que plantear. Pero es que creo que no es el caso. Es que creo que Silvestre tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Porque tiene 22 años. Tiene un futuro increíble por delante. Tiene contrato con nosotros el año que viene. Y lo que no queremos es saturarlo. Queremos que esté bien. ¿Las circunstancias se han dado así? Pues la hemos aprovechado. Silvestre juega a 20 y juega a 30 en el EVA. Lo ha aprovechado. Pero no es el objetivo. No es el objetivo. El objetivo es que su proceso siga creciendo. Que siga como está hasta ahora. Porque hay responsabilidades que no se las tenemos que dar a él a día de hoy. Las tienen que tomar otros jugadores. Entonces no queremos, digamos, que trasroscar el tapón de la botella. Uno de los proyectos que Sergio Pérez y el club tienen para seguir creciendo. Creo que esa vía era muy interesante para nosotros. Jugador que de verdad tuviese opciones de crecer para jugar en el primer equipo. Y Silvestre, pues la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo. Con su predisposición siempre al mismo. Y bueno, esperemos que el año que viene sea ese jugador 100% de oro que todos creemos que va a ser. Yo creo que ahora mismo él se siente muy cómodo al 4. Creo que al 3 todavía le cuesta. Esa es una de las partes del proceso evolutivo que queremos que Silvestre tenga. Que es ir preguntando las dos posiciones. A día de hoy él se siente cómodo al 4. Al 3 le cuesta un poquito más. Pero bueno, en días como el de Palencia, jugando al 3, lo hizo sensacional. Sensacional. Él a día de hoy es un 4. Queremos que la evolución sea a ese 3-4 clásico que ha habido en la liga durante muchos años. Pero a día de hoy es un 4 con ciertos topes de 3. Pero bueno, ya te digo, hay un proceso de crecimiento en Silvestre. Y la verdad es que lo vamos llevando muy minuciosamente, especialmente Armando y yo. Tanto en el EVA como en el ONU. Estamos viendo a ver cómo hacemos. Lo normal es que nos podamos llevar a alguno, pero en un principio vamos 10, que es lo que suele viajar al equipo fuera. Sí que es verdad que esta vez viaja Javi Salas, que puede compaginarlo con sus entrenamientos con los equipos de cantera. Y bueno, yo la verdad es que siempre que los tengo a los dos me siento muy cómodo. Llevan todos bien. El equipo ayer entrenó bien, tratando de coger otra vez ese ritmo. Porque sí que es verdad que claro que ellos después de 4 días, por mucho que han hecho trabajo físico, que Mario les ha mandado trabajo físico y me consta que lo han hecho, siempre volver a la dinámica es importante. Pero en el equipo no hay ningún percancionado. Yo esperemos seguir así después del entrenamiento de esta tarde y media por la mañana. Bueno, para cualquier aficionado a la Demoro sabe que ese partido es un tanto engañoso, ¿no? Porque no tanto con el potencial de Lugo, ni mucho menos, que ahora es un equipo, que empieza a ser un equipo temible. Sino porque le faltaba Pescevicius y le faltaba Hamilton a Coruña. Y es un derbi ahí en el pazo, pues la verdad es que Lugo arrasó. Pero le faltaban dos jugadores muy importantes a Coruña. Creo que Coruña es un equipo muy bien armado. Creo que Coruña está dos pistolas por encima de nosotros porque ha sabido ganar partidos difíciles, por ejemplo, contra Valladolid. Y yo me espero un partido totalmente distinto al que jugarán en la última jornada contra Lugo. Será un partido complicado, muy intenso, como todos. Creo que cualquier partido de Cáceres este año es intenso y esperemos que esta vez nos lo podamos traer a casa. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Ailly, venta y negros unidos son Cáceres. Dispete de los responsables Llevo de un equipo donde hace milagre Hacias suele Cáceres tire para el texto